Curso del Grado de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Salamanca. Primero, he decidido esta carrera porque me encantan los idiomas y segundo, por mis orígenes árabes. Mi idea sería hacer un máster de traducción e interpretación. Creo que la presencia del árabe en el panorama internacional ahora mismo es muy importante, junto con otros idiomas como pueden ser el chileno y el inglés, que también los cursos en la Universidad de Salamanca. Y su conocimiento me puede facilitar muchas opciones en el ámbito laboral en un futuro.